Música Organizado por los chicos de SICUS, acá en el Palomar, vamos a tener ocasión de revivir épocas dolorosas y momentos difíciles de nuestro país y dar cumplimiento a uno de los objetivos que tenemos como universidad, como sociedad que es la memoria, en suma y junto nada más y nada menos que a Tati Almeida, creo que la presencia de ella le da el valor superlativo a la actividad que hoy vamos a tener acá en el Palomar. Esta actividad se ha sumado, no en organización, pero sí en coincidencia de tiempos y hábilmente y con conciencia los distintos organizadores lo han unido con el programa de jornadas de mujeres en debate que estaban llevando a cabo los centros de estudiantes del CUIM, el grupo Creando y las Pochas, bueno y ellas habían invitado a Tati Almeida para dar una charla esta tarde y bien, ahí el motivo por el que se logró unir las dos actividades y Tati estar presente hoy. Nosotros tenemos que tener siempre muy presente que la Universidad Nacional de San Juan fue especialmente golpeada por la dictadura y la fuerza militar más sangrienta que ha tenido nuestro país en su historia y hago esta referencia porque la mayoría, no la totalidad, pero la mayoría de los desaparecidos tenían relación directa con la Universidad Nacional de San Juan y hoy este mural recuerda a uno de estos chicos, un chico muy joven que era uno de los que estaban frente a la defensa del comedor universitario que traían y siempre estaba en boca de todos para defender y alcanzar los objetivos de mejor calidad de vida para cada uno de los alumnos y precisamente en una de estas movilizaciones fue detectado por los grupos de inteligencia, los grupos de trabajo, tengo entendido que trató de buscar una vía de escape y bueno, no le fue posible y lamentablemente como tantos otros desaparecieron y dejaron un fuerte legado que hoy a tantos años todavía está presente y lo recordamos.